Soy un ser feliz Ni desarmar la cabeza Ni tenderle trampas al alma Puedo ir hasta el centro Porque no juzgo, no temo No poseo, no pierdo Acepto, no muero Porque me transformo En cada viento Soy un ser feliz que habita su pueblo Soy un ser feliz que habita su cuerpo Sin desarmar la cabeza Ni tenderle trampas al alma Puedo ir hasta el centro Yo no especulo ni pienso Tan solo actúo y siento Porque me transformo En cada viento Soy un ser feliz Soy un ser feliz Soy un ser feliz Soy un ser feliz Como ligne En cada viento Soy un ser feliz Desde la vida Tú eres el lie Gracias por ver el video